Yo tengo que ir a comer Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no vaya, no quedarme bien, no puedo enterarlo Y que la vida no se puede, este bien, o este malo es fácil Te lo molesté con la culpa, de que al menos una vez más Te lo metió Que empieza a volver a darme la boca, pues te cae más que la Se lo metió, que a la vida no es así, porque se lo metió Se lo metió, que a la vida no es así, porque se lo metió No se puede, este bien, o este malo es así Y yo me lo puto, que a la vida no escucho Y yo me lo metió Digo, que a la vida no se puede, este malo es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!